Hola, porque esta pistola es muy pesada y no me deja correr. Estoy a la machinada. Van caminando para la muerte, pero... No, yo no voy a fallar. Tengo tarjeta de banco. De banco, perdón, de banco, mira yo. Ay, me quedé. De banco, de banco. De banco, de banco. De banco, de banco, de banco. De banco, de banco, de banco. De banco, de banco. Voy a buscar el carro. ¿Qué color es? ¿Roja? Ojalá, normal. 4, 5, 6, 7, 8... ¿Vamos a comprar el loran? Vamos a comprar el loran. No, no falta, no falta yo creo. Ahora. Ya casi. Ahí están. Por ahí voy, por ahí voy. Dale, Cuba. Vente, Cuba, pídate del carro tú ahora, hombre. Eso allá. Déjame dejar el carro, botado. Abierto el carro y vente. Voy pa' arriba. Voy a cubrirlo desde arriba. Aquí. Vamos a lo de arriba. Ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué. Estoy llegando, estoy llegando. Dale, estoy llegando. Dale, que faltas tú, pa' ahí. Dale, Cuba. Mira ahí los voy a tirar. Ya te estoy bajando. Ahí ya los tiré. Los chavos en la tienda. Los compre y los tira aquí adentro. Ahí ya los va. Ya. Proyectaste las medidas necesarias. Tienes que... ¿Dónde lo vas a hacer? Más na'. Bueno. Lleva bien el círculo por ahí, el carrón. Ah, no estamos lejos, estamos cerca. Estamos, no estamos lejos. Estamos cerca, estamos cerca. Sí. Necesitamos, ¿cómo se dice? Tienes que... Tienes un cajo. Yo tengo que hallar el bunker. Si quieres morir. Ahora... Nah. No. No, voy a hallar el bunker. El bunker es morir, vámonos. Eso. Ahí viene gente. Sí. Ah, hay uno aquí. A ver, vamos para allá. ¿Vaya para el baile? Me imagino. Si venía para el baile. Tengo la puerta. Allá abajo el tipo. A menos que... Mira, está allá adentro. 50 metros. Si está ahí todavía. Y si nos envolvemos, el da puede venir a las millas y nos puede... Ah, no. Vamos. Nos vamos. Y entre por acá. Y entre por aquí. Subió, subió por ahí por la pieza, por la cuerda. Subió, subió por la pieza. Sí. Mira, me tumbó el otro. Hay dos. ¿Cómo? No puede ser uno. ¿Cómo llegó el otro? Subieron dos. Ah, no. Sí. Por la soga. Por la soga. Por la soga suyo. Hijo del loro ahora mí. El amarillo está en peligro de extinción allá. Si hay uno, el tres. No. No te preocupes. Quién sabe jugar. Jeje. El amarillo está... El amarillito ese está en peligro ahí. Si sube por la escalera para ahí. No, él sabe igual. No, no va a subir, no va a subir. No va a callo. Muy... Muy callado. Cuatro metros. Las caras están en peligro. Ahí está hasta un bo, uno. Cuervo. Y cuervo. La cuerda no. No vamos a tirarlo. Lo escucho al otro por ahí. Por ahí, mira. A ver, me lo saco. Me dio uno de arriba. Tirate aquí, tirate aquí conmigo. Espérate, que no lo puedo co... Espérate, voy, voy. No voy a poder coger mis cosas porque cayeron en la calpa y esa gente están allá arriba. voy a tí, voy a tí, métele, métele cogí uno cogí uno arriba, no dos, dos, dos quédate, dale dale, aportes se mata muerto buena hay una bola de gente aquí hay una bola de gente aquí hay dos equipos hay hay dos equipos hay dos equipos la libre la lomas se sube una bola de gente ahora si yo se, espérate no me le escate a esa gente pues a mi me he tirado siiii, donde cogí, ah de la derecha mmmmm a ser, claro a ser podre subirla ya arriba no no, sigo 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 sigo, vamos a venir para acá no te la mire ya si, yo no Ah, ese no lo había visto. Es el que había dos equipos. Me los cojo. No, 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 no. Yo estaba metiendo a dos. Y me he visto a los tres ahora. Si aparecieron ahí, yo salí cogiendo. Cuando salí cogiendo, un poquito me matan. El suelo lo limpiaron, entonces. No, yo sé. Te están tirando a ese. De la casa arriba. De la casa arriba. Espérate, no, espérate. No de ahí, de la esquina. Estas feas. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Yo no sé qué le pasa a esta mierda muñeca que me está cogiendo lento. La pistola. Está pesado. Es que es pesado, me parece. No, ese es la kilo. Eso no es tan pesado. No sé qué es. Me estoy jugando bien. Un la kilo. ¿Dónde me estaba tirando ese contrallado? Aquí te están tirando. De aquí. El... Voy a caer. Voy a tratar de coger mi pistola. No, no, no llego, no llego. Yo me confundo. Porque si estás diciéndome por aquí y por allá. Y me pongo nervioso y no me concentro. Ahí se tira uno. Ahí se tira uno. Son tres cajas, voy para allá. Están muelas, pero voy para allá. Hay tres. Sí. Yo no sería buena idea. Yo lo cogí ya. Ese gal viene súper, que rápido. No le va a dar tiempo correr la uno o la dos. Paró ahí, paró ahí el gal. Paró al lado. Vos cogerlo, vos cogerlo. Sí. Sí, yo sé que hay que... Esto es rápido, no cogí. Sí, ya, mirad la pistola. La otra pistola no me dejaba moverme. Mira, mira como he visto la más. La más diez, sí, la más diez, bueno. Es rápida. Es bien rápida. La otra un poco más lenta. Ahí. No, con ese yo me paqueo cosiendo con esta. Están tirando por allá. Habían cajas por aquí. Están aquí. Ahí está, ahí está. Ya todavía. Para arriba. Ahí me está habitando gente ahora. El segundo piso de esa casa hay gente ahí también. Ahí. Sí, ahí está, ahí está. Sí, yo sé. Cuba. I know. Ay, yo sé. Aquí está abierto. Ay, yo sé. Esta gente se corrieron. Para las calles de policías se corrieron. Por aquí voy, por aquí voy. Por aquí voy. Por aquí voy. Por aquí voy. A ver, ya. Dos, tres. Ya es para acá. Toma. Preguntamos los chavos. Hay que tener cuidado ahí. Hay que tener cuidado ahí. La tienda esa es de empezar. Sí. Sí, hay un peligro. ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí va a pasar gente. Ahí va a pasar gente bajando. La gente que nos mató de atrás va a bajar ahora. Hay cajas atrás, vamos a ver. Yo ahora estoy ahí. Está este volando ahí. Vamos. Pírate, yo voy a coger esa caja de allá arriba, pero es porquería, parece. Yo voy a coger la caja. Esa para que me maten cogiendo la caja. Está aquí de edificio en edificio, un par al lado. Hay un carro al frente. Vamos a la tienda, están en la tienda. Hay gente ahí, hay gente ahí. Bastante. Claro, el carro lo siguió, eh. Tenemos gente en la tienda. Allá, sí. ¿Qué hacemos? Vamos para acá, vamos para la izquierda. Está a la izquierda, Walter. Lo que da ahí. Vamos a ver. Qué joder por él. Veinte, veinte metros, veinte metros. Al frente de los otros. Tiene que estar para bomberos. Trece. Once, once, espérate. Ocho punto uno. Está como para acá, sale. Ahora se ha desaparecido. Uno cayendo. Ah, tiene que ser ese. Esto está en el aire. Mirenlo, mirenlo otra vez, radar. Miren el radar otra vez. Nueve, para atrás, para atrás, para atrás. Seis, punto seis, seis, seis. Seis. Siete. Está atrás, loco, está atrás. ¿Dónde atrás? ¿Dónde atrás? Aquí me mataron, mira. Sabe doce, pero ahora no me sale ninguno. A catorce, por aquí. A catorce. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. No está arriba. Aquí, conmigo estaban. Me han engotado. Tumbé a uno y el otro lo pude tumbar. Sí, otro equipo lo mató. ¿No está otro equipo? Sí. Yo maté a... Tumbé a uno. Están arriba. ¿Qué lo vas a ver? Escuchalo. Están contigo, contigo. Se funden contigo. Arriba. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Por ahí. Ahí va a uno y mató a todo el mundo. Va a bajar otra vez a buscar el dinero. Escucha, va para atrás. No está ahí arriba, está ante ese piso. No, está ahí, no está el piso. Cállate. Ahí, no está el piso. 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 Ahí, ahí. 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 No me digas que me olvidó. Mira, se me olvida el gula. ¿Puedes creerlo? No, yo salí. Yo salí. Ay, la me dio. Qué mala estoy. Se me olvidó, pues. Yo salí y no me dejaron ni tiempo ni aprovechar ni el ahorrado ni nada. Por lo menos ustedes lo cogieron ahí, rico. Y se me olvida que el king nunca cae en el gula. No le doy el break. Perdón, pa, ahí. Dímelo. 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 Ya es la segunda vez. Ahorita viniste a mí y me dices también como el gula. Jesús. 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 No me dejaras jugar, ya estoy calentando, estoy calentando, esto es el juego mío. Y yo aquí, que no dejo que mueren el culo hace dos veces. Estoy calentando, estoy calentando, estoy calentando. Ay, Dios. No, 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 no. No, 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 no. A ver, que vengo ahora. no y no ¡Vamos allá, güey! ¡Ah, ya! ¡Vamos, vamos allá! ¡Ale, ya! ¡Vamos allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, gente! ¡Gente al lado! Tranquilo, ya están marchados, ¿eh? ¿Cómo estáis? ¡Aquí hay uno! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Se fue! ¡Estoy jugando malísimo! Ahí viene el que adentro El pistola aquí, espérate Una caja por aquí ¡Pistola, pistola, 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 pistola! ¡Plato! No sé cómo yo... ¡Vamos allá! Y ya Cuba se lo llevo ¡No me la llevo, no me la llevo! ¿Tombado? ¡Ahí uno tombado, ahí uno tombado! ¡Falta uno, falta uno! Dale para afuera ¡Pajones! ¡Pajones! Está sin placa Ahí está, 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 ahí está dentro, está dentro Tienes dos gente aquí ¡Mira, le quedé sin balas! ¡Mira, le quedé sin balas! ¡Ja, ja, ja, no! ¡Me quedé sin balas! ¡Es un tipo malnado que a mí, mira! Yo estaba detrás de uno, que salió para afuera de ti, y después... ¡Mira, le quedé sin balas! 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 Cuando estaba matando el de atrás me quedé sin balas Cógela ahí, cógelo ahí, ahí nada menos que es balosa, eh A Kimbo, me jodí. A Kimbo, a mí me dieron chocos. ¿Dónde voy? ¿Dónde cogemos jugas? Hay que ir a mantenerlo. ¿Está allá abajo? ¿Estás seguro? Vamos a estar acá por aquí primero. Después entramos para adentro. A Kim también, sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí. ¿Saliste, viste? ¿Qué saliste con la Kimbo? A ver qué uno pega de chivo con esa pistola. Sí, yo sé que esa sí quiere ser mala. Yo quería que yo era mala con la shotgun, pero sí bastante buena por lo que veo. ¿Lo viste? Esta porquería sniper que a mí no me gusta para nada. Pero no hay gente. ¡No hay gente! Hay gente, hay gente, hay gente. Hay gente ahí. Hay uno para arriba de ti, va uno para arriba de ti. ¿Qué va? ¿Cómo? Para el Kim, para el Kim va uno para el Kim. ¿Qué hiciste eso? ¿Pusiste la olla acá abajo? Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Está ahí, escuché. Esta pistola yo no la quiero. ¿Quién la quiere? ¿Dónde? Esta saranganga. Vente, 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 vente. ¿Pero cómo es ese tipo de método? ¡Vente, vente! Yo estoy tirándote la ventana. ¡Vente! Entre la ventana le estoy dando al tío. Ah, tiene una magta. Se han logrado ya. Tienen la mag. Sí, sí, sí. Tienen el mag y tienen la F4. Sí, pero vámonos para la porra, vente. Sí, vámonos para el carácter. Vamos a morir y lo vamos a salir. Vamos a morir. Yo no quiero morir así sin coger el lorado todavía. Si coger el lorado y quedarse así. Mirate, mirate. Voy a ir al chavo. Vamos a que rellen el barco. Vamos a poner el techo con el lorado. Se lo vamos a meter en la gana. Que grisiana tiene que buscar el chavo. Para sacar a este. Ya había uno ya. Hay que ver si no viene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No gastes balas, no gastes balas. Mira, tenemos naipe, nos están velando. Ahí te jodiste, sí. No, yo me joder porque yo voy a caminar a la red. Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para la tienda. Vamos a sacarlo acá. ¿Para atrás? Me están tirando. Vamos a sacarla detrás. Vamos a sacarla detrás. Vamos a sacarla detrás, que me van a matar, pero estoy tirando para atrás. Vela. Lo que nos vamos a conseguir ahí abajo. Si donde estamos aquí, estamos bien, porque esto va a cerrar aquí. Ya mismo va a sonar el jet break a los 50. Vamos a abrirle aquí. ¿Cuánto tenemos? 59. O sea, recaga aquí, recaga aquí. No, no, el jet break. no quiero vamos para allá se va a ver lo que nos espera allí ah tranquilo yo voy a tratar yo voy a tratar vamos vamos llegamos porque tu eres el bounty dame acá si por eso mira yo me separo vete 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 v a la chiquitita la bala no la cambié la pistola se me olvidó tenía la pistola se me olvidó porque estaba como estaba en el monte y se me olvidó cambiárselo si no lo hubiera matado le queda pegado siempre cometo un mistake ¿verdad? 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 y rara vez buscábamos agua embotellada nunca nos enfermábamos por compartir el jugo con nuestros amigos no tuvimos por atrás con protecciones armarios o frascos de medicinas con tapa a prueba de niños nunca subíamos de peso aunque comíamos dulces todos los días caminábamos descalzo y no lastimamos los pies nunca necesitamos el que se entera aquí se muere se muere, se muere se muere, se muere se muere no necesito algo no necesito algo no necesito que se muere si no necesito no necesito ¡Suscríbete al canal! 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 No, me dio por atrás la pared, ¡clasía mentira! ¡Suscríbete al canal! yo lo compro, espérate tenemos gente aquí no, 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 ya no ¿qué, mi amor? ¿viene más gente por ahí? el tipo dijo tenemos unas papitas de las de Chito esas de las que me gustaron no voy a ir para allá ni para el carajo la de las Poffichito es eso y algo, un dulce agrio las de Chito las que la cava la pesita chiquita de la pesca hay que brinco, hay que brinco a alguien hay que brinco a alguien hay que brinco a alguien si, hay que brinco a alguien tiene que estar dándome la muerta, oye hay que brinco a alguien hay que comprar ese loro hay que comprar ese loro no, pero espérate, quédate ahí quédate ahí quédate ahí voy a comprar tiene un carro sí, cógelo el chavo y todo lo que está ahí no hay nada, que 900 pesos no viene la de Cuba, dime para comprar el loro espérate, está que irnos aquí para por ahí si, espérate, que tenemos gente en el edificio ese loro no se puede comprar todavía tenemos dos arriba en el edificio aquí compran los loro a veces, dale yo creo que lo tengo ahora, apuera, apuera mira, los chavos, cayeron los chavos dentro de la caja ahí, tú los viste hay una caja de bala allí hay una caja de bala tenemos allí también la de allá afuera rompí uno ahí hay uno al lado, en el banco hay uno las balas, venga, venga, venga las balas se tiró alguien toma Cuba saco yo puedo ir con el pecho me quito las balas espérate tenemos uno aquí tenemos uno aquí en el caso tenemos uno aquí con nosotros aquí hay dos hay dos, hay dos, ahí veo queda otro, Kim, queda otro del techo, del techo no puedo salir por la ventana va a ser, va a ser cabrón ese que no lo ve me está dando y no lo veo pero aquí está lo cojeteando y ahí aquí ay, 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 ay me atenderá allá atrás bueno, cogelo, cogelo, cogelo que está ahí, está solito me veo ¿qué es el cabrón? detrás del bici del Burger King ese ahí está por atrás de la caja del tro yo creo que no veía yo no estaba buscando aparece el momento ahí estaba escondido ¿qué es esto? ¿cuánta gente tira? esto va por coger la lupa me mató cómprame ahí de una cómprame, cómprame para coger mis cosas vale, cómprame de una para coger mis cosas por ahí, por ahí vale, voy terminen esa lupa el tipo aparece ya atrás de la nada mira los chavos ahí metidos en la tienda no pueden sacarlos ¿viste? por acá hay una caja aquí hay una caja ah, no, 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 no se pueden coger están ahí y yo voy a coger mis cosas primero y después voy y cojo aquello ahí está mi arma cómprame, cómprame, cómprame cómprame, cómprame cómprame, cómprame ya, cómprame, cómprame está bien, cómprame ya, lo está a 190 y mi pistola no, está no mi pistola está no mi pistola hay mi pistola ojo, aquí adentro mira, aquí voy a tratar de ir para ir a cogerlo ahora voy a saber ¿cuál lo ha logrado? no lo sé le sigue a contar con primero no veo ahí veo gente espérate veo un carrito hay un carro ahí abajo estoy aprendiendo de King ahora como está jugándome una cosita con otra yo la cojo para mí y aprendo un poco más no, de verdad así que yo fui aprendiendo mirando y de esto y jugando a mi propia manera también por un lado usando la leica ¿cuánto? ajá no está igual porque para ti viene gente contigo ahora 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 estamos oh, es que entran son leitos para adentro quiero cambiar las de eso por las bombas por las de eso llevo 6 es que si me lo está dejando a mí es para yo matarlo aquí un carrito un carrito hay un chaleco aquí carrito, carrito, carrito carrito, carrito pero que, pero que se fue va para el loro o es ahí no, le fue están peleando atrás, atrás 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 ahí mismo de allá abajo está por ahí nos vieron a los dos le vi por la montaña acá 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 me te doy otra que te mato no, no, no está en el suelo ahí dos, ahí dos tenemos uno allá arriba el amigo viene no, no, no nada hay uno abajo ahí detrás de las piedras ahí no, no detrás de las piedras pero el compañero está con él, voy a escuchar de derecha, espérate, sí, por acá, por acá, vamos, vamos, está vivo, está vivo, está vivo, sí, yo sé, pero ellos tienen que salir por la tormenta, ellos tienen que salir por el gas, ya se murieron, se murieron, se murieron, se murieron, se murieron, se murieron, están muertos, queda uno por ahí, King, ya se murieron, sí, como está aquí, tiene uno, envíate eso, que voy a matar a los dos, hay gente acá arriba, no, que siempre este lambón aparece por aquí, me pone a mí de sorpresa, ahí viene, por aquí pasó uno por ahí para adelante, oíste, tengan cuidado que por ahí para adelante pasó uno, sí, yo lo vi, yo sé que está por aquí, tiene que estar por aquí, miren para las casas por ahí, vamos bajando izquierda, vamos bajando izquierda acá, pero aquí adelante viene, hay un equipo, miren, es lo de adelante, miren, no lo tiren, si lo tiren a distancia y si lo tiren los va a sobrar, que no lo vamos a poder coger, no, porque giramos para la derecha, para arriba, por acá, por acá, mira, mira allí, mira allí, allá atrás, ya tranquila, ya lo vi, ya lo vi, ¿No lo viste? Giro, 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 giro para la derecha, la casa. Bueno, me toco las ganas de irse a coger. Más gente, no la salgo. ¿Dónde llega él? La voy a soltar, la voy a soltar, la voy a soltar, mira, yo tengo el caleco. Ah, qué bien. Ellos están guiseando ahí, ellos están guiseando ahí, espérate. Eh, están matando todos ahí, sí. Ellos están matando ahí unos a otros. Vamos a pasarle para el lado, si quieren, si quieren, me dice la guerra. Vamos para la izquierda, vamos a girar izquierda para abajo. Esa gente se me ha tenido dos ahí, ve. Están aquí, aquí hay uno, pero uno aquí. No, pero cuídate de eso, cuídate de eso, mirar para atrás. Me sale uno en el sensor. No, no, no. Ahí dice el frío, ahí dice el frío, que no te quiso. Tengo uno aquí. Tengo uno aquí. Uno, unos cuartos. Vamos, vamos. No, no, no. Son más de uno, son más de uno. Hay uno por aquí también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bueno, bueno. Recuerden las cosas, recuerden las cosas, recuerden las cosas. Nos fuimos. ¿En qué número estaba? Sí tiene, miren, acá hay munición aquí. Me compraste al golpe. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Caja la caja de bala. Acá la cojo y en el bala. Acá la cojo. Acá la cojo, acá la cogí. Acá la cojo, acá la cojo. Vamos cerrando. Nos vamos a tener que tomar cosas, gente, ahora ya la gente va a borrar allá, la gente va a borrar en el baño, vamos a estar a mi izquierda para abajo, izquierda para abajo, recto para abajo, izquierda para abajo, yo voy a terminar este juego y me voy, me están tirando, me están tirando, ¿de a dónde? No sé, no vi, de atrás, de atrás, de atrás, de la loma, pues entre, vamos a esperarlo, de la loma tiene que ser, yo no voy a jugar este último juego, por fin, nadie es, ¿Qué pasa con alguien? Mira, 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 se ha cao, mamá, cronchi, ahora va a quedar, no lo voy a ver, cabrón, me quedo pegando la máscara, Ya, se ha cao, vamos a ir izquierda, ya se murió ya, se murió, nos están tirando, nos están tirando de frente, de frente, de derecho, de frente, nos van tirando por ahí, de izquierda, nos están tirando, nos están tirando, Ya las vi, se lo veo, lo ve, se lo vea, Es que es donde esta la tienda Se tiró, se tiró, se tiró para delante Vamos izquierda, izquierda, sin parar Arriba Hacen ventaja, hacen ventaja Ahí está Hay que coger por aquí Ahora esta gente acá arriba Ahora lo cogemos, ya tenemos la altura Nosotros ya tenemos la de ventaja ahora Ellos tienen la de ventaja Pero ahora Vamos para dentro Vamos izquierda, vamos a coger la loma Acá arriba O vamos a subir para arriba Para la izquierda ¿Cuál es la loma esa? ¿Cuál es la lomita? Tengo que hacer algo rápido Oh my god La loma ahí arriba Para tener altura El King está acá El King ese me voy a echar El King ese me voy a echar a mi Si no se me voy a echar a mi Aquí hay uno, aquí hay uno Hay dos, hay uno aquí Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale ¿Aquí dónde vas a ver? Es como que vi dos Pero no, nada más que hago uno Oh, vamos a andar un segundo ¿Rodo? Hay otro Hay otro aquí abajo Por aquí Hay otro aquí abajo Al detrás es un sniper Tenía un tipo por aquí ¿Qué se hizo? Se movió Se movió Se movió para atrás de la tierra Porque hay uno, sí Estaba uno ahí abajo Donde yo estaba Nosotros me lo cogió Se escondió El Grandest King ese Voy por la izquierda Entreténlo y voy a cogerlo por acá ¿Dónde está ahí? ¿Allá atrás? Sí, sí Ajá Pero si yo pase por ahí Como si no hay Como ahora ya no me vio Paga, para la izquierda Izquierda para abajo Para coger la altura Para coger la altura Y atrás Izquierda para abajo Si, si, si Olvídate Izquierda para abajo Sin parar Para coger la altura Por atrás Por las lomas Ya que se mate Se va a hacer matar nada No me he cogido la meta Las cosas ¡Nani! Por aquí Por el puente Por el puente para el puente adelante, sigue 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 para el puente cabrón me voy a dar el dedo tanto coger como te digo? si no corren nos morimos yo lo tengo en este... si, yo lo tengo asi, es que le tengo que hundirlo para que coja con test portal que se dice algo asi? si, pero tu lo tengo una sola vez oh eso, tengo que arreglarselo espérate cuba, que te tengo que escuchar así una sola vez así y corriente yo lo tengo para que... yo lo tengo para que... le doy para el frente y corre solo el muñeco ah pues eso mismo, tengo que arreglarselo porque la otra vez se me... se me dañaron me dio un botón sin querer aquí tenemos la altura ya tenemos que estar hundiendo el joystick para que coja no, ya fue al frente y ya aquí tenemos la tremenda perra de altura claro, le voy a poner un momento aquí para poder agreglar esto, por favor a ver un demore que no va a salir gente por allá espérate, espérate tu donde es que lo pongo yo? contexto al tal? no este... tienes que ir a... a melotions... controles... huepo y baja donde dice... eh... no, espérate cuando dice que? espérate reload, enable... espérate, espérate automatic automatic sprint a... en movement baja movement abajo dice slide, automatic, automatic sprint y lo da completo hasta la derecha weapon movement weapon movement no, yo quiero decir the sprint auto sprint no porque está en los tres cuatro cinco seis las es la séptima línea donde se web en más para abajo entonces movement y de 1 2 el segundo automáticos no tengo disabled automatic spring sí a la tarde completo hasta la derecha sin la técnica spring o automatic y el auto muerto cuando tengo disabled no eso no, eso si, ahora si disabled la nube, la nube si ya, si ya la nube ah, ya lo agregue, yo no lo tenia mal era por acaso yo el dedo doliendo vamos a tener que correr para la izquierda para abajo porque es la maldita esta esta bien oriente esto esta abierto no, lo agregue porque la otra si algo nos metemos en las maticas esas las maticas esas que vaya esta abierto omar puto atras las maticas no se ve ah, la tengo en esta misma ropa la camisa cambiatela change your shirt no, estamos sobre fuera hay que irnos hay que irnos la camisa de hielo la camisa de hielo la deje hay que subir hay que subir hay que subir hay que ir por la izquierda hay que irnos hay que irnos hay que irnos se están disparando acá adentro hay que irnos hay que irnos hay que irnos vamos para atrás vamos para atrás vamos para atrás mira el pírculo donde esta vamos mas o menos hay que irnos hay que irnos vamos para atrás vamos para atrás vamos para atrás yo no tengo plata hay que irnos hay que irnos esta buena tengo balas balas hay que irnos 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 y sacate el bulto que esta adentro lo que esta adentro y usa chinida hay que irnos no tiren todavía dalo que se maten acuérdense que tienen todo un maca tienen maca la verdad si si yo se cuando eso nos paramos por abajo a la loma por abajo a la loma tenemos la perdida si espera espera no yo lo voy a subir para allá dalo que se maten me quedan mas que 5 vamos a explotar mas que le nos quedan mas que 2 son 5 nosotros 3 quedan mas que 3 estan aqui arriba estan ahi arriba en el punto culo le meti entretenlo entretenlo si lo puedo no voy a poder no tengo tratando de subir hay que el culo que se metio en los guindando me dieron me dieron esta ahi arriba en la punta de arriba esta ahi arriba en la punta esta ahi arriba en la punta hay uno tumbao y uno lo vi buena 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 otro el otro se esta roto se mata se mata se mata no queda quedan no queda no queda no queda no queda no me vas a matar chancho te lo hubiera grabado chancho me lo lleve llevado me estuaron a calambaro el tipo que me acabo iba a matar bueno 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 ahorita cometí un montón de mista y por ahora no los cometí bueno bueno thank you si yo y ahora es que se juega es que se juega papá no no ah no bueno forma pisos ya e é e A la vez que yo me quede así Se hicieron estos locos ¿Van aquí? ¿Quién te hizo el loco este? A mí te da el problema Quizás se cayó Sí Ahora sí sé que he progresado Porque al final sé que he progresado en el último ¿Qué se hizo Cuba? Mira, parece que... ¡Oh, llegaste! ¡Grabes, viva! ¡Mirán a los muchachos ahí! ¡Eso sí a ellos se los envían a los muchachos ahí! ¡Sí! ¡A que vean! ¡A que vean! ¡Almando ya! No, es que ellos están por allá ¿Por dónde es que tú estás? Por... Bélgica Por Bélgica Está él y otros dos muchachos más que yo juego Ellos son de la niña de por allá Les juro Otro gobierno Están por... Bélgica Están con el perro ya Con el perro Y eso está igual que yo Perdido en el mapa Está al otro lado del mundo, mija Ahora para ellos Eran a las ocho horitas Ahora son como las nueve, ¿verdad? No hay media, ocho y media ¿Quién? Aquí son las nueve Las nueve de la noche ya No hubiera grabado ese juego No hay cuarenta y siete Tenías que haberlo apretado ahí Y lo hubiera grabado Eso no se graba Tú lo dejas apretado Y él lo guarda Todos los segundos para atrás Sí Y después te lo recorta Y lo hace Sí Apreta ahora mismo Y él guarda todo Apreta, déjalo apretado El botoncito ¿Cuál? ¿Cuál? Estar Del lado grande El negro El chiquitico de arriba El chiquitico de arriba